Hola amigos yo soy FernandoGamer64 y estamos en un nuevo video Esta vez les traigo Lucky Blocks Mod Es un mod muy bonito para jugar Tenemos 3 tipos de Lucky Blocks y todos los 3 se pueden craftear El Lucky Block normal con suerte 0 El de muy buena suerte que tiene más 80 Y el de la mala suerte que tiene menos 80 Todos ellos se craftean Vamos a ver como es el crafteo Muy bien para craftear un Lucky Block normal de estos Solo tienes que poner así lingotes de oro y un soltador Que se craftea de la siguiente manera con roca y uno de redstone Muy sencillo solo lo pones así y listo ahí está el Lucky Block Y con este Lucky Block si quieres que tenga más suerte Le tienes que poner cualquiera de estos 3 materiales O bien le puedes poner diamantes Le puedes poner esmeraldas Mientras más le pongas más suerte Le vamos a poner diamantes Así Y le tiene 68 de suerte Si le ponemos una esmeralda más va a aumentar Tiene 76 ahora Ahora para que sea de la mala suerte Tenemos que ponerle esto O pez, globo, o ojo de araña O el ojo de araña fermentado Bueno vamos a probar los 3 Lucky Blocks Primero el Lucky Block normal A ver que nos toca Un arco y flechas Ahora el Lucky Block de la buena suerte A ver que nos toca Uy nos agraban más lupis Ender Pearls ¿Qué es esto? Uy mira lo que nos acaba de tocar Vamos a romper todos Vamos a tirar aquí A ver que hay Uy Ya vieron que es de la muy buena suerte Ahora vamos a probar el de la mala suerte A ver que nos toca ¿Qué es esto? Uy Ya vieron Que si es de la mala suerte Que menos mal que nos tocó una Ender Pearl Y podemos salir de este problema La verdad es muy divertido este mod amigos Porque podremos encontrar Lucky Blocks En todas partes del mundo del Minecraft Nos pueden dar ítems Nos van a crear estructuras Incluso mods Incluso se puede llegar a crear hasta el dragón del End De uno de los Lucky Blocks Y tiene más de 100 posibilidades distintas O sea que está muy muy genial el mod Bueno amigos eso sería todo lo que trae el mod Vamos a probar nuestra suerte Con unos Lucky Blocks Que están por aquí Vamos a botar todo esto Esto, 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 esto Lo botamos, lo botamos, lo botamos Lo botamos Y ya está Vamos a probar nuestra suerte En estos Lucky Blocks Que puse por aquí Oh un Faro Nos tocó un arco Wow Y ya está 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 Un aldeano héroe Wow Miren esta super espada Que nos da por 20 diamantes Que nos da un super arco Una super caña Wow Mira la poción De los héroes Wow Un montón de cosas Vamos a ver Uy Uy Amigos Para descargar este mod Les dejaré este link En la descripción Tienen que descargarse primero El Forge A la versión que quieran jugar Y lo instalan Luego les dejaré también Este otro link Que es del mod Del Lucky Block Mod Y tienen muchas versiones Si Le dan a la versión que quieran Ahí tienen la versión 1.6.4 1.7.2 1.7.10 La versión 1.8 1.10.2 Se descargan La versión que quieran jugar Tiene que ser la misma versión Que la del Forge Estas dos links Estarán en la descripción Bueno amigos Este fue el video de hoy día Espero que les haya gustado bastante No olviden darle like Y suscribirse al canal Y ya nos veremos En un nuevo video Adiós